Música 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 No quiero enterrar, tan llamar y que llenar Y de desencuentro ninguna donde está el Señor De la flor que no las has leído O para que no te puse y con la preocupación No quiero enterrar, tan llamar y que llenar No quiero enterrar, tan llamar y que llenar Regrese A los amigos de Adverso A mi compa, amigo Mario Mi compa, el hijo Ahí viene con la raza, al negro La raza maravista en este tiempo En la ciudad, que bonito, bonito Su coño hijo muy tonto Estoy hablando de Roaming Que tenga esta rosa Ponle atención mi compa Mario A los medienes de la Zacatecana Le damos saludos hermanos La gente de Zacatecas A los amigos de Frenillos Zacatecas Y a los amigos de Chihuahua Veníamos por otro hermano Y mi perito Jesús Pérez La gente de Calparaíso Zacatecas Ahí viene con los saludos Los toques de Santa Cruz De esa noche viejo te lo canta la madre A los amigos de Confundo En esa noche viejo Vamos a ver ese territorio La raza quiere seguir pisando En esa noche viejo Señora de tu madre Con cantita de la alma Ahora sale la rechera En esa noche viejo En esa noche viejo En esa noche viejo En esa noche viejo En ese territorio Ahora sale la rechera Bien forcé En esa noche viejo Que te dale gep следol En esa noche viejo En esa noche viejo para cantar a los dos padres de esta noche ¿Qué es eso? Otra becha que se escuche a violencia de San Luis cuando llega ¡Venga dice! Dos, dos Se ha llegado Cantito del alma De verdad ¡Venga! 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 Te esperé mucho a ti oraré si me amas ¡Y tú! El orificio de ti ¡Viva Santacita! ¡Saluduisses! ¡Alexina! ¡Los cabrales! Ni los cabrales ¡Si creaudinas! Pequeñillas ¿Que a la eterna? ¡Los mires! ¿Pa' mona de jugar que me libero, las almas se llenaron, las almas se llenaron, las almas se llenaron, y hacen todas las semillas, y llegarán, que a la vez se llenaron, que a la vez se llenaron, y me lo trajo. Dicen que en esta noche, todos que estamos reunidos, estamos contentos, los que están contentos, ¡tiene su grito! Alabanzas, 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 a la cruz, tenemos también, como decimos, el recanto de los hermanos, esta mesa queremos hacerla, para todos ustedes y nosotros, esa marcha vamos a hacer inaudible, porque, porque aquí vamos a encantar todos. voy a grabar ese pequeño video para todos los personales para que no podamos decir en esa noche ahora sí, voy a grabar saquense completamente mío para que tomen el favorcito de levantar la mano de los amigas arriba de la raza de México y esa canción empieza cuando pongan el acordeón los ejércitos un recuerdo especial se van a llorar o se van a cantar a gusto en esa noche se llama la rica y la pobre aquí la cantamos en esa noche en toda la vida y se le olvidamos la gente no lo que se llama Rodríguez acá estamos en la zona de la raza de Santa Fe se le olvidamos y se olvidamos la gente que hay paraíso Vamos a la cerveza en esta noche Arriba la raza de San Luis Pontosuega Nosotros vivimos cuando pierden su calza en el mayo Tranquilo y quieto Acá ven mis compañeros, como todo sucede en esta noche Se van atrasando a toda madre Únicamente hay que ser contento en esta noche Chiquen su frito Carrera México Carrera México Carrera México ¡Chiquita! 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 Más de céspedes. Son los pinchos tuyos. Está a trabar el corazón. Arriba, brilla, colocado. Arriba, México. Vamos, tío. ¡Vaya! 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 Lo dijo el viejo. ¡Vaya! 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 y y y y y y y y No se me va a dar un salacena Si con tanta mano de Dios la venganza de la buena Más mañana suplicando me desea que no me pueda Pero la crisis es un rancho que el día está más perda Hoy yo vivo en la calle está más buena Pero la verdad es que no me vieron Y esa noche llegamos a la pontea Son de los 30 y que no ven que jodieran ¡Van ese viejo! ¡Arriba la paisanada! ¡A la Pontea! ¡A la Pontea! Bueno. Ya vas a vivir a Marte y Neno. Es que el pobre que nunca ha tenido dinero El dinero tiene que venir, y si me llego a comer, no nos van a morir. Los originarios de Guanajuato, los de Zacatecas, los de San Luis Potosio, los de Urano, los de San Luis Potosio, los de San Luis Potosio, el de San Luis Potosio, los de San Luis Potosio, los de San Luis Potosio, los de San Luis Potosio. Se la cantamos en esa noche, bien, que pasen con las fechas. Y con la cruz ganamos. Por el de los que no estemos cruzados, los de los 14 años y conciertos, Y aquí nos vamos a dar un saludo para todos los pasados, a salir de su madre a los que hemos dedicado, en el derecho de los padres que nos vamos emocionados, dejando el saludo para ser de la cara. Y aquí nos vamos a dar un saludo para todos los que nos vamos a dar, para seguir a la cara a Chile, se va a dar un saludo para el saludo. No, nos vamos a dar un saludo para el saludo. Y los que van a vencer en esta noche no pagan ¡Vancer!